Mucho análisis te da parálisis. Si yo creo que analicé hasta cierto momento, salgo y pruebo. Pablo Vicente de la Luz. Mira, muchos confunden el tema de UX con diseño de interfaces. ¿Qué sucede? Nosotros, los diseñadores gráficos, venimos de la enseñanza de Illustrator o Photoshop. Y piensan que aprendiendo el paquete haces diseño. Y hay un fuerte legado desde esa etapa gráfica a lo visual. A lo de pantallas, al diseño de pantallas. Yo les comento, por ejemplo, que vamos a diseñar pantallas. O contengo ciertas discusiones ahí con que diseñamos experiencias porque no diseñas experiencias. Yo creo que sí se puede diseñar una experiencia. Pero, ¿qué cosa no es UX? UX no es diseñar una interfase. UX no es ponerle un botón más bonito. No es ponerle más diseño. UX no es conversión. UX no, creo que sí. UX sí es conversión. ¿Por qué? Tú tienes un producto correcto y este producto tiene un fin. Vas a cumplir una tarea. Una buena experiencia se logra si tú cumples esta tarea de forma rápida, ¿no? De forma útil y que te genere una buena expectativa, ¿no? Qué bacán, ¿no? Lo hice bien, chévere. Todo producto que necesite, pues, un manual o guía no tiene buena experiencia. No puedes cumplir una tarea. Entonces, cuando mencionas conversión, entiendo de que yo realizo esta tarea en determinados segundos. Si yo lo voy a hacer en menor tiempo, eso es ahorro, costos, velocidad. Y lo mides por tiempo, correctamente, ¿no? Entonces, UX, y luego como lo comento, es, tú tienes que cumplir una tarea. ¿Cómo es tu foco estratégico para cumplir esa tarea? O sea, ¿cuál va a ser tu estrategia? Tengo un filtro para buscar. Entonces, tu estrategia es cómo diseñas este filtro. No vas a poner en un app un combo list. Eso no se hace. No se hace eso. Claro, viene el contexto web y ahí funcionó, pero ese es su lugar. Y hace poco tuve una relación con un amigo, ¿no? ¿Por qué dices que no funciona? Sí funciona, si tienes razón. Funciona, pero no es la manera óptima. Entonces, a veces les comento a los chicos, ¿no? Así, a mi estilo, ¿no? Tú, para poner un clavito en una pared, utilizas un martillo. Con tu cabeza también funciona. Claro. Pero no es lo óptimo, ¿no crees? Claro. Claro, la pregunta va por el tema de que hay dos perspectivas, ¿no? O sea, hay una perspectiva netamente enfocada, empatía, lo que el usuario necesita, que inevitablemente no somos siempre como que una ONG y tenemos que hacer que funcione de acuerdo al modelo de negocio y sea un win-win, ¿no? El usuario como el negocio. Exacto. Pero también hay el contexto donde puedes, porque sí podemos jugar con la mente del usuario, empujarlo a que tome decisiones y generas conversión. Pero en realidad también es como que lo entrampas, ¿no? Exacto. Y un ejemplo bien claro. Hay un equipo ATM, ¿no? Estos equipos de un banco. Ok. Donde tú estás navegando y todos los botones tienen cierto color. Pero cuando llegas a determinado momento de la tarea. Te empuja. Te empuja. Hay un call to action a que llames a una acción para que tu retiro sea seguro. Entonces estás conduciendo. Como objetivo de negocio, está bien porque tú necesitas esto. Claro. Pero ahí viene el tema ético, ¿no? Ético. ¿No? Es correcto, está bien. Es bueno jugar con la mente del usuario para que realices tarea. Es un tema ético, netamente, ¿no? Sí. El tema del UX sí toca muchos, muchos aspectos éticos. Tal como los empaques que ahora vienen regulados. Exacto. También, bueno, ya no hay un regulador de UX, pero sí podemos, tenemos ese poder de hacer que un negocio. Exacto. Lo que comentabas acerca del research, ¿no? Yo sí creo que debe haber mucho un tema de validar y de conversar con los usuarios, ¿no? Hay un montón de herramientas en el mercado que te ayudan para poder encontrar qué es lo que realmente necesitan, ¿no? Cuáles son sus deseos sin satisfacer de las personas, de tu usuario o cliente. Ahora, mucho análisis te da parálisis. Entonces, yo creo que analicaste a cierto momento, salgo y pruebo. Validad clara. Porque es una hipótesis. Entonces, lo mejor que puedes hacer es validar tu hipótesis. ¿Y cuál es la mejor forma de comunicar o validar tu hipótesis? Es con un prototipo. Rápido y barato. Sal y pregunta. Y observa. Observas y vas ajustando. Observas y vas ajustando. Ahora, es complicado hacer esto acá. Porque te piden el resultado para anteayer, ¿no? Te dicen, ya lo quiero. Y no terminas haciendo diseño centrado en el usuario, sino como siempre comento, ¿no? Terminas haciendo diseño centrado en el jefe, diseño centrado en la tecnología, diseño centrado en el negocio o diseño centrado en un capricho. Correcto. Entonces, es muy complicado. Pero sí hay que darse un tiempo para esta validación, ¿no? Yo creo que en los últimos años, como está tan de moda eso en el UX, porque ahora me dicen, oye, métele eso de UX, ¿no? Oye, y si no le mete UX, es más barato el proyecto. O creo que aplicarle UX, ¿no? Ya pasó la frase de métele más diseño. Ahora es, métele eso de UX. Sí, métele eso de UX, ¿no? Sí. Bueno, sí quedó aprendido que lo que no inviertes en UX después te cuesta 100 veces más, ¿no? Es una norma que es como la gravedad, ¿no? Si no te tomas el tiempo de hacer la experiencia, se va todo al oído. Ya en un mercado donde ya están valorando el UX, o sea, ya hay departamentos específicos con tareas ya especializadas, ya hay los visual, ya hay gente solo research, hay gente solo UI, en fin. Todavía hay algunas empresas que no lo logran entender. O sea, ven la UX como el método de adquirir valor más que dar valor y ahí empieza el problema. Pero, aquí, a este punto y en la experiencia, ¿en qué industrias has visto que hay un foco muy alto en lo que viene a ser UX? Obviamente la pregunta va a nosotros como profesionales y la gente que también esté viendo que quiera meterse UX, saber cuáles son las industrias donde le conviene acercarse porque va a poder tener una relación chévere con la gente, van a estar en el mismo mindset. Ya, mira, te respondo con un ejemplo, ¿no? Anteriormente pensaban de que todo el tema de tecnología iba dirigido a sistemas. Y ahora la tecnología se está comiendo al mundo y cualquier sector del mercado apunta a tecnología. Todo lo que puede ser digital, ¿sabe? O si puede ser digital, se va a hacer digital. Entonces, en el sector de retail, en el sector telco, minería, ingeniería, salud, hay oportunidades. Ahora, dentro del mercado peruano, creo que está tomando mucho protagonismo el tema de retail. La banca se está adquiriendo una serie de profesionales muy importantes, están habiendo gente de afuera y todo, para poder brindar una buena experiencia acerca de sus productos. Ya ha pasado bastante tiempo. Yo sé que no hay resultados de que, ya, aplica esto, vamos a productos innovadores y dime cuándo, ¿no? Eso no se puede trabajar de esa forma, ¿no? Bueno, grupos, sobre todo, que tienen banca y retail, tipo Intercore. Sí, exacto. Es una necesidad y tienen buen equipo. Exacto, tienen buen equipo. BCP, con este último, el app que han abierto para conocer un poco más a los usuarios, está muy, muy interesante. El EWA tiene también un muy buen equipo. El caso de Scotiabank, que tiene su factory, también está muy interesante. Todos los bancos están aprendiendo, ¿por qué? Porque saben y ya sienten el temor de que si yo no lo hago, lo voy a hacer otro. Entonces, o yo me lo traigo o se lo llevo a otro. Entonces, sienten, hay toda una presión. En el gobierno también he visto que hay toda una preocupación. Hay una gente muy trame en el gobierno que están haciendo cosas y están luchando contra un monstruo muy fuerte, como es la canción. Yo he trabajado muchos años con el sector gobierno. Sí, es un servicio muy grande. Y me encanta trabajar con el gobierno porque hay mucho dolor. Tengo una experiencia en el Banco de la Nación donde han adoptado y se han dejado llevar por este marco de trabajo, ¿no? Donde sí valoran, oye, está bacán esa idea del prototipo, ¿no? Primero validarlo, ¿no? Sí me genera valor, ¿no? Antes de construir, ¿no? El tema de banca y retail, en el tema agrario no lo veo mucho todavía. Para productos tipo agrarios no lo veo con despegue. Aparte que hay toda una deuda agraria con el país, ¿no? Y a nivel de tecnología y de soluciones, hay de todo tipo, ¿no? Claro. Hay otra cosa que está muy de la mano que es la cultura ágil. O sea, si hay un equipo UX, su contexto es dentro de un entorno ágil. Exacto. Eso es lo otro, ¿no? Si la empresa te dice, ven a hacer UX, pero los procesos no son ágiles, considero que es muy difícil intentar pintar experiencias buenas. Por supuesto. Pero en los últimos dos años hay un cambio muy exponencial sobre este tema, ¿no? Si bien todavía hay procesos, hay gente que se resiste, porque ese es un tema más de mente que de capacidades. De cultura. Un tema de mindset, como dicen, ¿no? De cultura. Pero ya se está tomando, ya están yendo por este camino, porque yo les comento, a ver, han venido trabajando de esta forma y siempre han cumplido lo planificado versus lo real, como les digo, ¿no? No, pero hemos ido modificando. El coste es mayor. Entonces, ya se están apostando por el tema, pero se confunden con agilidad, velocidad, ¿no? O sea, hazlo ágil, ya, lo quiero rápido. Todavía no conocen, no están muy enfocados en qué es lo que me genera valor en mi producto. Y el MVP está también porque, ah, es lo mínimo que funciona, no tienen el concepto, ¿no? Ahora, la agilidad, las hacen muchos solamente Scrum. Y no es así. O sea, es una partecita. O sea... Sí, ahorita es como ágil, Scrum. Exacto. Y certificas a todos en Scrum... Hay muchas metodologías. Y certificas a todos en Scrum y ya soy ágil, ¿no? Claro. Y no es así. No es así. Y todavía, como es un marco de trabajo empírico, más que la certificación, importa la experiencia. Y este... ¿Y en qué? ¿Y cómo es obtener experiencia? Simplemente a veces fregándola, ¿correcto? Para aprender de eso. También... O poco a poco se está evolucionando. Ese es el problema. Estamos en una cultura en la cual el fallo es fallo. Imperdonable. No es aprendizaje. Es que el colegio ha sido así, pero te equivocas rojo, pues. Malo. Preguntas una pachotada, se ríen, pues. Y no es así. Justamente yo, como dicen Design Spring, es un fallo eficiente, ¿no? Me equivoco para aprender, pero barato, pues. Yo sé que si me meto los dos a la corriente y me paso la corriente, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Y así lo vuelvo a hacer, tengo un problema, pues, ¿no? Pero se trata de que vayas aprendiendo, ¿no? De este error, ¿no? Y no invertir tanto. Lo otro es el que el UX no guarda un portafolio gráfico. En realidad, guarda un portafolio de investigación. Sí, guarda un... O sea, no es que te enseñe mi portafolio UX, eso, y hay puras interfaces. Eso es UI. Claro, eso es UI. Cuando ves de conversión, por ejemplo, cuando yo trabajo con un cliente, lo primero que le digo es, necesito data, necesito números. O sea, la única forma de mejorar es con números. Entonces, yo realizo esa tarea. Esta tarea, hasta el momento la realizo en 2.400 segundos. Eso aquí involucra horas, hombre, trabajo. Ya, con mi solución, lo voy a hacer en 120 segundos. Es la única forma de que yo pueda dar un portafolio y decir de que todo este objetivo se realizó, se diseñó, de que esta es la tarea como se debe cumplir en base a esta observación, ¿correcto? En base a este objetivo de negocio y el contexto de uso. Es muy importante, no solamente el usuario, sino el contexto de uso. Un contexto político, cultural, legal, religioso, climatológico. Todo eso influye en tu propuesta de valor, en cómo se diseñó tu producto. Y con eso tu portafolio podría decir, realizamos este producto, descongestionamos las ventanillas, agilizamos este proceso, reducimos de dos etapas en tres. Entonces, anteriormente recibíamos mil llamadas, ahora recibimos 20. Esa es la única forma de que puedes medir que tu tarea que has diseñado para cumplir un objetivo te genera valor. Así podríamos armar un portafolio. Más que poner las pantallas, que el Behance, que es cool, acá Design Thinking, el vector y las posturas en Instagram. No, es netamente un tema de... Un amigo me escribió un artículo, me pareció genial el título, que era Tus clientes no están en Behance. Estaba obviamente orientado al tema de también tratar con marcas importantes. Pero en nuestro caso, también, nuestro usuario no está en Behance. Claro. No está buscando trends. Está buscando que la experiencia le sea útil fin. Exacto, exacto. Va por ahí. La experiencia es que tú puedas cumplir esa tarea. Netamente, en el menor tiempo posible, que sea útil. Y como siempre les digo, no me hagas pensar, como dice el famoso libro. Y no se olviden que tú no eres el usuario, ¿no? También, ¿eh? Eso es.